¡Suscríbete! Te acostumbraste a darme un besito Te acostumbraste a darme un besito Por la mañana y la tarde no sé lo que voy a hacer Por la mañana y la tarde no sé lo que voy a hacer El besito que nace, el amor El besito que nace, el amor En la pruebita que no se olvida En la pruebita que no se olvida Cuando pasa el día, si yo ya no te veo Cuando pasa el día, si yo ya no te veo Me siento aburrido por culpa del besito Me siento aburrido por culpa del besito Me acostumbraste a tus besitos, mi amor Y ahora no nos podemos separar Te acostumbraste a darme un besito Me acostumbraste a darme un besito Por la mañana y la tarde no sé lo que voy a hacer Por la mañana y la tarde no sé lo que voy a hacer El besito que nace, el amor El besito que nace, el amor En la pruebita que no se olvida En la pruebita que no se olvida Cuando pasa el día, si yo ya no te veo Cuando pasa el día, si yo ya no te veo Me siento aburrido por culpa del besito Me siento aburrido por culpa del besito ¿Por qué me haces tanta falta? Por eso no hay que separarnos Solo estar juntito Para no sentirme aburrido ¿Por qué me haces tanta falta? Por eso no hay que separarnos Solo estar juntito Para no sentirme aburrido ¿Por qué me haces tanta falta? Por eso no hay que separarnos Solo estar juntito Para no sentirme aburrido ¿Por qué me haces tanta falta? Por eso no hay que separarnos Solo estar juntito Para no sentirme aburrido Y en el Perú Líder ya di el estudio No te asustas ¡Qué sabrosita!